¿Qué le diríais a esas madres o futuras madres que tienen miedo, que por ejemplo son vegetarianas o tienen al veganismo, pero lo típico que dicen, uy, pero con un niño en todos los sitios te dicen, vas a tener problemas de hierro, la B12, tal, el niño va a estar desnutrido, los primeros años vale porque tiene alimento que ha cogido de ti, pero según va pasando el tiempo no va a aguantar, no va a tener reservas, los primeros años y luego no, todas esas cosas, ¿qué le diríais o aconsejarías? Yo aconsejo siempre que lean mucho, que se informen mucho sobre todo, es que la información al final te da poder porque si te fías simplemente de lo que te diga el pediatra no vas a ningún sitio, entonces que se informen mucho, que lean, que se guíen por otras familias, que llevan ese estilo de vida, que es un ejemplo, al final ven ese niño como se está criando, que no tiene ninguna carencia porque también si te dejas guiar por el pediatra, por lo que sale del telediario, los casos de muerte, que siempre es toda exageración, pues al final sí que claro, tienes miedo y yo al principio sí que tenía miedo, no sabía muy bien cómo hacerlo, no sabía cómo enfocarlo, pero mi truco fue informarme muchísimo, también me puse a estudiar, que no todo el mundo va a hacer eso, pero hay un montón de libros, muchas familias que dan ejemplo y tenemos ahora es que tanta información al alcance.